La Registraduría continuará a partir de este lunes 10 de septiembre con el sorteo de los 87.000 jurados de votación que participarán en las consultas de partidos y movimientos políticos del 30 de septiembre. En Bogotá ya fueron designados 12.309 ciudadanos para prestar su servicio como jurados de votación durante las consultas. Este sorteo se adelantó solicitando información a las empresas privadas, a las empresas públicas y a las instituciones de educación y asimismo a los partidos. Con la información que remitieron se hizo el sorteo con acompañamiento de la personería de Bogotá y dos veedores de algunos partidos políticos. Los listados de jurados seleccionados serán publicados en sitios públicos o en las registradurías de cada ciudad. Asimismo, los ciudadanos podrán consultar si resultaron seleccionados en la página de la registraduría www.registraduría.gov.co En el banner, consulte aquí si usted es jurado de votación para las consultas del 30 de septiembre de 2012. Los ciudadanos que fueron designados para la ciudad de Bogotá ya pueden ingresar a consultar si resultaron seleccionados para prestar el servicio. www.registraduría.gov.co